COLEMONO ON TOUR Hola, bueno, yo soy Constanza, soy la esposa de Felipe Reynó, él trabaja en la industria y yo estoy acá solamente de Chilipa. Vamos a seguir caminando para entrar al Event Arena. Ahí es donde Felipe me contó que es donde están las grandes empresas promocionando sus juegos, entregando merchandising y queremos ir al tiro eso porque después se va a llenar y va a ser mucho más difícil. ¡Vamos! Ahora hay poquita gente, pero esto a la una va a venir para otro tipo de público. ¿Tú encuentras que hay poquita gente? Yo encuentro que hay harta gente. Es poquita, Connie. Todavía es poquita. Todavía. Mira la escala mecánica, todavía hay espacios. Aún no hay olor. Claro, aún no huele a rodilla. Aún no huele a nerd. A virginidad. A virginidad. Pero no huele a malo a nerd porque somos nerd también. Sí. Es a lo que yo vuelo. No, soy big. De la oreja. No, es un robot. ¿Quién quiere una foto con el robot, Felipe? ¿Quién quiere una foto con el robot? Pero es que este es mi lado, Felipe. Entonces no te vayas para acá. ¿Vamos a ese? No, no, al fondo, muy al fondo. Miren, miren qué hermoso se ve. Sí, ahí hay. Y mal, esto es otro nivel. Hay muchas empresas. O sea, mira. También, ya vamos a ir a esos halls. Y vamos a ir al primero, el grandote. Oye, ¿tú dijiste que no había nada rico para comer en esta cuestión? ¿Hay comida japonesa? Bonnie, cuando yo he venido, las otras veces, mira, es que yo trabajo en Dusseldorf, en Ubisoft, en Alemania. Y me dan, cada vez que hay Gamescom, me dan un pase gratis para venir el día. Entonces, esto sería mi quinta vez. Es un privilegio. Estoy súper agradecido de la oportunidad que tengo. Y nunca hay nada para comer en este lugar. Y ahora estoy claro, estoy viendo que desde ahora hay cosas para... Felipe, yo creo que tú no supiste buscar... Cállate, está lleno de... Hay food trucks con falafel. Hay, bueno, típica comida alemana que no nos gusta mucho, pero... Puede ser que cuando me da hambre es más tarde y ya hay tanta gente que... Es la cola. Es la cola. Es como que no quiero estar una hora en una cola. Sí, entiendo. Entonces me voy a un McDonald's hasta afuera. No, es que todavía hay poca gente con esto. Ya, igual que agradable. Sí. ¿Es para acá, no? Este es el 7. Sí, ya vamos a ir a... Vamos a 8, 8, 8, 8. Quiero regalos, quiero regalos. Que está el Nintendo, que está el Nintendo. Mucha gente tiene una bolsa de Dolby Mercer. Así que... Lo quiero de eso. Debe tener un super boost. El año pasado tiene un escenario. Dulce. Ay, que entretenido. Estoy emocionada. Mira, es demasiado grande. No, vale la pena venir. La verdad es que está súper bueno. Puede ser que el 8 haya sido... O sea, parece que está cerrado. Sí, parece que el 8 hoy día, este año, lo usaron como el evento, para el evento de la noche. Y por eso lo cerraron. Y ahora hay que partir. O sea, la introducción que les hice a la gente... Estuvo totalmente mal. Totalmente equivocada. ¿Borren, borren lo que se ha dicho? No, no me borren. Ya. Ya, bueno. Lo que pasó es que... Este año quisieron agrandar el evento de la noche. Y lo hicieron en el 8, que es mucho más grande. Pero, al parecer, Felipe me dio malas indicaciones. Y claro, el 8 se va. Es que antes era el 7 el que vino a ocupar el año pasado. Y ahora el 7 está abierto. ¿Qué es este? Vamos. Vamos a ir al Entertainment Arena, que es el Call 7. Como ven, es enorme. Hay muchas empresas. Y esperamos conseguir muchas cositas. ¡Ah! ¡Meternizing! Oye, vamos a ir. Ya está me explicando. Parece que... ¿Cómo llegaron al diseño de un juego que van a publicar? Están en vivo. De seguro también están haciendo un streaming. ¿Qué es ese gato saliendo del techo? ¿Qué es ese gato saliendo del techo? ¿Sigo grabando yo? No, para que aparezcas en pantalla. Eso. Eso. Mira, ese es el bus de Sega. Hay un Sony gigante pasando por las argollas. Vamos para allá. Vamos a Sega. No, ¿qué es esto? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Está bien? ¡Ah! ¡No para salir! ¡No para salir! Y aparte que se me perdió mi camarógrafo. ¿Se perdió? ¡Ay, yo! ¡Ay, yo, Felipe! ¡Ah, no, ahí está! No solamente es que no por el tema del tiempo que no vamos a hacer las colas, sino que muchas adentro de los lugares no permiten grabar. Así que tampoco tiene mucho sentido que hagamos la colabora para que después no podamos mostrarles lo que estamos haciendo. Así que yo creo que no nos vayamos por atrás porque esa es la parte trasera. Vamos por el medio. ¿Ya? No, pero es que mira esto. ¡Qué lindo! O sea, es que dan ganas, dan ganas de jugar todo. Absolutamente todo. Es como... Mira, Battlegrounds. Yo quiero jugar eso. Porque yo necesito, necesito disparar. Están de verdad disparando. Volvemos a grabar porque la verdad es que estábamos andando muy lento la fila y los premios no valían tanto la pena. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós, Juego! Pero intentamos hacer la fila, pero la verdad es que no pasaba nada. Bueno, estaban haciendo como regalos de bolsa o bolera y cosas así, pero... Pero bueno, no vale la pena. O sea, para mí no. Quiero recorrer, quiero ver otras cosas. Entramos acá, ¿no? ¿Qué? ¿Entremos? Entrance. No sé qué es esto. ¡No! Estamos entrando como en un mundo oscuro. ¡En donde hay gorritos! ¿Y aquí dan cosas? Ya vamos. Ya, hay que jugar a algo como para que te den un ticket para el merchandising. Ah, sí. Hola. ¿Qué tengo que hacer para comprar? En el juego. En el juego. En el juego. En el juego. Y luego, en el juego. Y luego, en el juego. Perfecto. Ok, entonces... En inglés, en inglés. Y luego, en inglés. Pero en inglés. En inglés. En inglés. Porque aquí uno le habla dos idiomas. Ay, me tengo vergüenza. No, tengo que ir hacia esta puerta. Creo que se demoró mucho en abrir la puerta. ¿Qué pasa? No. Ah, vamos a pegarle a ese nubecito de cara. Mata el móvil. Muere, muere. No, hay dos. No, hay dos. Puedo agarrarlo. No. Le estoy robando. Las armas. Al goblin. sindazás. ¿infine la safe zone? No. Tiene un dark, no se que. Tengo que irme a un safe zone. ¿Viste a un sethole? Tiene que hacer un save zone. Como es muy divertido. Sí. Mira, es realmente enorme para promocionar un nuevo móvil. porque nadie conoce, bueno de esta forma supongo que se hacen conocido obliga a la gente a jugar ahí para ganarse algo vamos a pasar a Xbox que está ahí atrás ¿Qué es lo que está pasando? dar tus puestos para que la gente juegue pero todavía no llega la gente como les comentaba, Laguna abren y vamos a... ah, ahí está, genial, muchas gracias las 12.17, todavía tenemos que... ahora sí, por fin entonces ahora vamos a llegar a este lugar a que nos den algo creo que me van a dar un llavero pero me siento que yo no fui la que giro la ruleta entonces esta no es mi verdadera suerte esta es la suerte de él bueno así que quizá... bueno, así es la vida, a veces se pierden y a ellos sí que son como streamers mira, la hueva de aquí nosotros somos... Amateur, amateur está bien ¡Hola! así que... Uganda Kirik ¡Sí! ¡Nice! Ed, también ganaste algo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ok! ¡Tengo un gorrito! ¡Nechicero! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Muchas lo que te dieron! ¡Soy una bruja! ¡Soy una bruja! ¿Qué más te dieron, Pony? ¡Ay! ¡Verdad! ¡Lo guardé al tiro! ¡Lo guardé, lo guardé! Me dieron... tres meaveros de un ogro de otro ogro y de... otro ogro ¡Monstruos! Ok ¿Cómo me queda el gorrito de...? ¿Está bien puesto? ¡Está bien puesto! ¡Esto es muy grande! ¡Sí! ¡Hay demasiados juegos! ¡Y puedes jugarlos! De hecho el Outlast iba a tener aquí cien computadores para que la gente lo jugara ¡Cien! ¡Cien! ¡Wow! ¡Qué buen dato, Felipe! Claramente no puedes entrar con cámaras ¡Ehh! ¡Obviamente escuela! Y es una fila enorme para jugar ¡Qué juego vamos a jugar! ¡Debe ser muy bueno! ¡Ehh! ¿Hacemos la fila? ¿Después? ¡Date everything! ¡Yo creo que... ¡Everything! ¡Date everything! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí, mamá, papá! ¡Te presento! ¡La tetera! ¡Sí, mamá, papá! ¡Ok! ¡Little Nightmare 3! ¡Oh! ¡Lo puedes jugar! ¡Lo puedes jugar! ¡Ponis fanática de Little Nightmare! ¡Mierda! ¡Es una fila muy grande! ¡Mierda! ¡La fila es larga! ¡Ay! ¡Quiero hacer una fila! ¡Aquí vamos a estar una hora! Bueno, este juego fue anunciado, si no me equivoco, ayer en la noche Mostraron el tráiler ayer en la noche Eso, mostraron el tráiler ayer en la noche Pero aquí al parecer tienen el teaser para poder jugar y tener una primera impresión de cómo se va a ver el juego Efectivamente Y... Los Little Nightmares es uno de mis juegos favoritos, los amo Me obsesiono Como que mi vida se detiene hasta que termino el juego Porque yo... Me gusta mucho jugar Pero me tengo que controlar Porque soy una... Hardcore casual gamer Sí... Se obsesiona y... Y como que deja todo de lado Sí... Así que sí... Se viene de nuevo De tener la vida Ya... Mientras tú haces la escuela quizás yo sigo mostrando porque esto... Porque tenemos el video aquí, Connie Es que no sé cuánto rato está cada persona jugando, si son 10 minutos es una hora Yo creo que... 10 minutos es mucho tiempo de juego Voy a preguntar Ya... Quédate tú en la fila Ya... Eh... Per person Ok... Per person Per person It's kind of like 50 minutes Depends how you... Because you have... 20 minutos Ok... Puede 20 minutos Que cada persona está aquí ¿Cuánto...? Eh... 4 4 4 Sí... So... Um... I would say... More or less 1 hour Yeah... Ok... Thank you Es una hora de espera ¿Quieres esperar? Hay 4 computadores adentro Y... Se le permite a cada jugador O sea... Es aproximadamente 15 minutos por jugador Para experimentar el juego ¿Quiero estar una hora? No lo sé ¿Quiero jugar el juego? Sí... Eh... ¿Qué va a cambiar mi vida Si lo juego ahora? En nada Así que sigamos viendo ¿Y qué es el Stalker? Un... Un juego bien esperado Yo creo que toda esta gente Como que está haciendo la fila Como para decir Ah... Jugué por primera vez Fui el primero Fui el primero Fui el primero en jugarlo Pero como a mí no me interesa eso Eh... Es solamente la emoción Voy a esperar a que el juego lo poliquen Porque si o si lo voy a comprar Así que... O sea... Lo va a comprar Felipe Jajaja Jajaja Eh... Está bueno el workout Bueno, sigamos viendo Sí, sigamos viendo Y aquí mi objetivo es conseguir cositas Así que... Vamos por más cositas Entramos a... Exports Entramos a... Entramos Going a get me in here Yeah Eh... Excuse me Bien, la gran gran botón. ¿Qué es la gran gran botón? Aquí es la gran gran botón. ¿Puedo solucionar el proyecto? ¿O tengo que hacer algo especial? Tiene que hacer una side quest. Tiene que tener 4 tokens. 4 tokens desde aquí, desde la booth. Tiene que jugar todos los juegos y después de la sesión. y te vas a conseguir ok, así que aquí tengo que jugar no he hecho nada, también necesitas cartas en el medio pero desafortunadamente, hoy estamos limitados no tenemos ninguna cartas, así que puedes presionar hoy ok, ahí hay un botón te ganas un premio, pero para eso tienes que jugar para eso hay que tener una tarjeta pero ahí hay un montón de tarjetas si, pero hay que jugar cuatro juegos con él, para eso hay que hacer cuatro horas de fila no, son juegos de acá estamos haciendo un botón de grabación aquí, si hay preguntas tenemos que ir alrededor bueno, están grabando nos contaban de que para poder apretar el botón para poder tener el gran premio bueno, es que vienen a grabar si, o sea, yo también lo estoy grabando si, o sea, que respeten el que graban o sea, porque no tengo la Giganto Cámara no significa que yo no estoy grabando contenido está compensando esta no puede yo tengo el pico más grande es que yo creo que es que aparte había como un huevón al lado como haciendo así y ya no hay más ay, antipático ya, que más siento que veo que está lleno de tarjetas ahí al medio ay, Connie ya, Mugón si, por favor no, yo quiero meter el puto botón verde quieres entrar a un a un botón ah, mira la panza cola, ya, no importa ah, tampoco que ni quería mira, todo el mundo quiere jugar en ya es que ya es que esto fue lo que no planeamos bien, Felipe deberíamos haber venido directamente a este lugar Connie, habría que haber llegado una hora antes o dos adelante no lo hicimos The Dark Ages Photo Point Starfield hay mucha gente haciendo la fila para como Indiana Jones pero será Indiana Jones y Shutter no, no, no esa hueá nadie le cree fuerte yo creo que es Indiana Jones este sí que esperaba y lo sabía mira el bus el hermoso y la fila tremenda que tienen acá bueno, sigamos este, este quiero jugar ahí pero lo tiene en exhibición o no? no, no quiero jugar acá Connie mira, para tomar una foto es hora de tomar tu foto pero no quiero foto no, pero párate al lado para que se vean las caras párate al lado, párate al lado a ver gigante ya sigamos sigamos, para allá para allá porque por acá están muy las partes traseras ay, dije trasero no digamos cosas así para las cochinas disculpe la Connie hijo trasero aquí que hay? se pueden comprar cositas? poleritas y huevadas poleritas y huevadas de testa mira una polera del vol 33 es el no el de la serie? sí pero no no, no el de la serie sí, pues el de la fan out sí fan out shelter no, solo el shelter es un juego el shelter era el número 33 el de la serie bueno pero que dice? a ver gamescom fan bundle dice que pagas 100 euros no ah, 75 euros por una cantidad de objetos que en total valen 100 ya pero no obviamente nosotros vamos por las cosas gratis sí nos obsesiona con y empieza a ganar yo quiero apretar botones y ganarme lo que sea que estén dando no importa, yo quiero apretar botones cosas gratis vengan a mí mira aquí hay un community hub acá se reúnen, parece comunidades de gamers tenemos a la comunidad de diablo lleno, fan fest y esto también hay un giveaway a las 3 de la tarde de fallout deberíamos poner nuestra agenda o alarma como para estar acá quizás regalan cositas no vas a ser la única con la idea y que me importa yo quiero cosas gratis bueno 3 de la tarde subestimas de que va a llegar más gente con info no, si me imagino que la parte de la una lo abre o así que va a estar lleno ay, que ganas de probar esas canciones para marearme y vomitar pero las filas enormes es una fila para probar un mierda sin caerse por favor si, por poco me saco la sushi igual están bonitas las experiencias que entretenido ser no sé, ser gamer no sé mira que bonito sería ser gamer que se sentirá que se sentirá que se sentirá estar ahí, jugar está bastante bonito no, pero yo en estos juegos de realidad virtual me mareo me mareo muy bonito que es esto Elder Scrolls Online un juego imagino un juego imagino obvio que si vamos por acá afuera o sea yo creo que tenemos que comprar un agua que bonito la de Navarria ay que lindo ya pues pasemos a comprar algo aquí pasemos a comprar una aguita eh, porque ya tengo la garganta seca y vamos a golpear de acá creo que esta en la fila ¿Parte si ofrem de casa o la también esa y esa ¿Parte si ofrem de casa en ahí? o que? de candelesto o que se llama y lo mismo que en el otro si panes panes pero aquí también tienen boost boost eso las necesita ¿tendrán curry boost? afuera yo creo que habían curry boost y los food trucks ah ah tienen curry boost 7 euros mierda la verdad que cara 7 lucas por comerse una bienesa en pan ahora vamos al eh boost de seca y está eh promocionándose sonic 3 ah pero la película este es el primero es que veo de la película una moto ay no mira y hoy día a la una de la tarde va a estar sonic va a estar sonic acá va a estar sonic acá no no yo quiero venir a conocer a sonic ay aquí no hay nadie jugando aquí no hay nadie jugando sonic shadow generations y el juego va a estar a partir del 25 de octubre y lo puedes preordenar acá y dice no fotografía y no video bueno bueno tampoco que ni queríamos ah que ni quería ahora vamos al siguiente hall y ya izquierda o derecha moni eh izquierda siempre bien a la izquierda entonces a la izquierda primero dice que en el fall 6 está el hoyo verse el qué el hoyo qué el hoyo verse el hoyo verse el hoyo verse yo quiero ir a ese universo no todo el mundo quiere estar iconi es verdad no no al hoyo eh será como el hoyo el hoyo verse ese es el no ya quiero ir a ver ese si se ve más bacán una empresa china que ha dominado el mundo con hijo con su con su hoyo con su hoyo con su hoyo debe ser un hoyo impastante uuuu Assassin's Creed este sería el boot de Ubisoft no este es tan detenido mira joku gigante eh eh aquí no hay tanta fila podría muy bueno hacerlo ¿no? ¿qué es lo que habrá? eh el Assassin's Creed dice para entrar al boot los visitantes acceden a que las fotografías y los videos que se tomen pueden ser usados de cualquier forma creo que hay gente que adentro grabándote y haciendo material de producción del juego pero acá lo dice que no puedes grabar adentro ojo tremendo boost de sansus creed si está buenísimo que tremendo boost de Ubisoft Felipe todo esto es Ubisoft desde acá hasta allá acá tiene que estar lo y tiene el el Outdoors si es que estos dos juegos van a salir ahora entonces necesitan de verdad hacerle mucha producción dice que aquí puedes utilizar un Fastpass en France o si necesitas cualquier tipo especial de atención acá no hay tanta fila para el Outdoors igual podríamos entrar a verlo ¿no? pero también no se puede ni grabar ni tomar fotos yo ya lo jugué, está de bueno ay el, ya lo jugó si el Goku gigante no lo tendrá todo gigante es gigante mirenlo mirenlo es enorme ya no, no se como ponerme estoy en el celular grande Goku dame dame ahhh como que todos se toman la foto con Goku y nadie quiere jugar los juegos no nadie le importa el juego todos quieren a Goku gigante es que que mejor de... que mejor forma de... ahí está, ahí está el hoyo ese pero ya te dije que no quiero el mal hoyo te va a gustar yo vivo en el hoyo si es como una condición constante en mi vida claramente los juegos que fueron los más recientes anunciados son los que tienen más fila no no no, esto está muy lindo viste, caíste en el hoyo está como el hoyo el juego como el hoyo bueno como el hoyo bueno no quiero viajar a través del hoyo a ver no, me convencieron quiero ser parte del hoyo coñozcanme oye evangelícenme oye evangelícenme oye mira más la cámara que a mí ay pero es que estoy incomparable es que es raro cuando la miras a mí se ve como en la cámara se ve como en la cámara se ve como en la cámara ay bueno ya pero es que no estoy acostumbrada a que me persigan con una cámara aquí al parecer están vendiendo goods y como cosita figuritas por 15 euros llaveritos y cosas del hoyo verse de seguro son quizás productos exclusivos de la exhibición no lo sabemos pero como son gratis como no son gratis nos vamos a ir si utilice a ver good visit any game exhibition with enter the new hoyo verse password follow the rules mira si juntas 3 stamps de los hoyo verse te dan una bolsa de papel oh buena buena para el civilization hay parece que hay mucha tela hay una tremenda fila como que no os miras a huevada un poquito podría ser peor es que va a ser peor pero si podría ser peor podría ser peor o sea de verdad estas filas de mañana esas filas de mañana van a estar insane los computadores para probar el... cualquier lugar de esto bueno cuidado Kidaya Gaming que es esto y por supuesto está EA Games con esto no es el FIFA esto como se llama? porque se llama FC si perdieron la licencia del FIFA perdieron la licencia pero... mira eso que es esto? no se oh mira hay como un DJ que va a ver como una fiesta que bonito el game el bus pero no me dice mucho que es el juego o sea ya ok fantasía medieval espacial espacial no se jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajaja Sí, aquí... Ese tiene toda la pinta de ser un first person shooter. Esto es solamente para una fila que no existe. Exacto. ¿Qué onda la fila? Ni para... ¿Dónde se había un espacio tan grande para una fila? ¿Qué juego es este? ¿Qué es esto? Quizá el mejor juego que nunca hemos conocido. ¿Hay hasta un meet and greet? ¡Mierda! ¿Con quién? ¿Qué nos estamos perdiendo? Ya, pero ahí están, parece que regalando cositas. A ver... ¡Cositas! ¡Venga las cositas! Es mi mejor empresa. Coni, aquí no hay nadie jugando. Puedes jugar... ¡Lego! El stand de lero. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡No, hay un Sonic de Lego! ¡Echo de Lego! ¡Está muy bonito! ¡Mira, me puedo seguir ahí! ¡Mira! 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 ¡Hay un panel talk! ¡Un panel talk! ¡Un panel talk! ¡Mira! 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 ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Ya! ¡Hay que venir acá! ¡Ya! ¡Diaolo! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Un Bowser gigante! ¡Mira! 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 ¡Ay ta'l lado de... De Bowser! Ya! Pero es que quiero... Ah! Pero primero los regalitos, eh! ¡Ah! ¡Hay que hacer le scan del lugar! ¡Si! ¡Entonces! No! ¡Mvasive! ¡No se mueve! ¡Grábalo! ¡Mira! Deja de moverse. ¡No! Sí! ¡Mira! 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 armar sus cositas, qué lindo, pero ya está alto, muy grande, está haciendo mirada, es un niño nomás, pobrecito. Es una especie bien exclusivo, no lo he visto el tren. Tremendo. Aquí está Mario Kart, yo pensé que iba a verlo más exclusivo, pero a ver, veamos un detalle. Esa es la línea de Mario, no es como el mismo. Esa es me convence. Bueno, y acá nos timbraron este como pasaporte que le llaman y supuestamente habían premios super cool como poleras y mochilas y cosas de ese estilo, pero lo único que me dieron fue un sticker, pero igual está bonito. Eso, y esto va a colgar como la creencia. Así que bueno, a esas cositas para... Sí. Aquí hay un personaje gigante. Mírenlo. ¡No! Casi le pego y va a ser así. Si me portáis mal, Felipe, con esto te voy a dar. O con esto. ¡Aaah! No, esto es... Este es el bus de... Level Infinite o Exborn? Level Infinite. Acá tienen al Sandworm. Y tienen una exhibición a juego, el Team Awakening. La verdad es que el Sandworm está súper bueno al modelo. Es súper grande y se ve súper realista. Toda la gente está aquí tomándose fotos con el bicho. Es terrorífico. Estamos en el... ¿Cómo se llama? Farming Simulator. Farming Simulator. Este es un juego de euforia. Me gusta que tengo un topolacita. Así que bueno, la... Acá está el otro juego, pero la verdad no me lo comió. Team 17 es un publisher y por ejemplo tienes de varias empresas Arena Breakout ¡Tienen un tractor! El granjero favorito Y esto es Rivals, el juego de Marvel Vamos a ver, ahí está Connie Como una jugadora más Es Andalactos Mujer, no fue así Y aquí está la gente Juan Esta es la salida, la entrada era por allá No, pero no vamos a entrar tampoco Están dando merchandising No parece Pero muchos computadores para probar el juego, qué entretenido ¿Alguien olvidó sus abanicos de Assassin's Creed? No ¿Me los dejo? ¿O no me los dejo? ¿Qué hago? Vale Y su tarjeta Free Mortal Dining He montado un nuevo Hulk Llegamos al Pokémon Lab Que obviamente voy a querer puro entrar ¿Estás abierto o no? A 2 A 2 Ok ¿Qué onda? Que a las 2 Uno va a poder participar del... Un torneo aparte Un torneo de cartas De un torneo de cartas Pokémon De todo esto El último ganador del Pokémon ¿Qué cosa? Mira la cámara, me mides a mí Ah, puta Ya, es que ya lo arruinamos No importa El último ganador del torneo de Pokémon fue un chileno Así que mi país, mi país El... Mira qué bonito está este ¿Qué? Make a break Se ve bueno el juego Lo puedes poner en wishlist Tenemos acá, parece... Tienes relatando el juego, muy bien Se ve bueno el juego De una gran parte Una merchandising, Kirochi Merchandising. Sorry, una pregunta, solo para obtener el botón, ¿qué tengo que hacer? Nada, ¿puedo obtener uno? Eh, sí. ¿Puedo obtener uno orange y uno blu? Porque para mí, soy mi... Sí, ¿a dónde está con él? Estaba preguntando si había algo gratis. ¡Eh, hay cosas gratis! Thank you very much. ¿Qué es? Botellita de Overwatch. Y Porsche. Y Porsche. ¿Pero qué? ¿De llena con qué? Con agua. ¡Oh, guau! Porque la hidratación es muy importante. Sí, en Chile dicen Porsche, pero es Porsche. Para alemana es Porsche. ¡Bien! ¡Qué bonita la gente! ¡Bien! ¡Qué bonita la gente! ¡Bien! Es más grande. Es gigante. Eh, tienen también muchos computadores arriba en exhibición. Al parecer, están haciendo un torneo porque hay solamente dos jugadores que tienen en pantalla. no sé exactamente los juegos que están jugando, pero están promocionando componentes de refrigeración para los computadores, también mostrando el gaming hub que tienen para las Smart TVs, mostrando en sus dispositivos todos los juegos que tú puedes jugar. que está bastante interesante lo que es móvil, JBL son equipos para los gamers, con sus jetsets, parlantes, Delta Force, pero yo quería la Capcom, ¿cómo? ¿Quién iba a Capcom? Oh mira, hay mucha fila para el bus de Final Fantasy. Oh, el Monster Hunter también. Pero sí, hay mucha mucha gente allí. Para el Final Fantasy, ya, es fila para jugar al juego, hay muchas computadoras. Y está afilado acá para el Monster Hunter, me imagino yo. Igual se ve bonito. Qué lástima que estén diciendo todo en alemán. Ayh! No sé, lejos de fondo lasgeren un poco más fácil de ser cuando se pierden. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¡Ay, bolsita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estamos en el área de... Vamos por el avioncito Este es un... aviosito ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Dime! Pide jugar de nuevo Pide jugar de nuevo ¡No! ¡No me paro! ¡Puedo jugar para él! Ya, listo, le dieron ¡Thank you very much! ¡Voy por el avioncito de nuevo! ¡Avioncito! ¡Ah! ¿Estamos bien? Sí, parece que sí Un poquito hacia ti, Connie Un poco hacia ti ¡Avioncito! ¡Avioncito! ¡No! ¡Ah! ¡Avioncito! 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 ¡Lo rompí! O sea, como que... ¡Thank you very much! ¡Es un Queen! ¡Inconforma de avión! ¡Oh! A ver, ¿se ve la cámara? Ya. Al lado sector de Indy, a ver Pami, ya estamos bien con el micrófono. Está el sector retro. Y allá está, de hecho, la... Nos organizan el concurso mundial de Tetris. Están jugando Tetris. Están jugando Tetris. Están clasificando para... Para las clasificaciones de Europa. Después de llegar a Estados Unidos a la mundial. La diferencia entre esta versión y la de Estados Unidos es que esta es más rápida. Porque el interno de Europa corre a 50 Hz. Entonces el mismo juego corre más rápido que el de 60 Hz de Estados Unidos. ¿Algún otro dato importante? No. ¿Y qué es esto de Tetris? Es lo mismo. Es la misma organización. Quizás te puedes inscribir. Ok. Mira, esas consolas preciosas. Hi. Hi, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Puedo obtener el sticker? Sí, puedes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Así que Jeff! Muy bien. No puedo no. Ahí está nuestro depicted. Pero indie retos también pueden haber. Están por ejemplo gente que ha hacen su juego indie. Y lo viene a mostrar acá. Super cooked. ¿Y lo puedes probar? Pues para el... esa es la Super Nintendo Europea ¡Mira! eSports Retro ¡No! ¡Vamos! Otro juego hay bien ¡Qué genial! ¡Qué lindo! ¿Ellos serán como publishers de juegos retro? ¿Cómo? ¿Serán como publishers de juegos retro? Porque tienen como cuatro juegos para acá ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¿Puede ser...? ¡Oh! Pac-Man La tele está en ese modo, el TAPE mode le llaman Es una palabra japonés que se reduce en decir TAPE Es que ponen la tele en lo que... Ya Y lo ponen así ¡Mira Hugo! ¿Dónde? ¿Se ve acá con el teléfono? ¡Ahí está el teléfono! ¡Ahí está el teléfono! Los frames por segundo no... No da... No dan... No dan... El lag del teléfono era... ¡Oh! 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 Consiguieron la versión de Aliexpress Aquí también tienen como juegos retro... ¿Serán nuevos juegos retro? Eh... no lo creo Eso es como de Game Boy Animaniacs Esta es una tienda Esta es una tienda Consolas... Juegos... Pero claro, está todo en sistema europeo No, no, es una revista Sí, acá en Alemania todavía las revistas son bastante populares Hay revistas para todo Hay revistas de todo Y esta es una de las revistas en donde aún publican información Este es el Planet Coaster Tienen el juego en exhibición Pero... parece que están dando merchandising ¿Oh sí? Sí, están dando merchandising Vamos a ver qué están dando ¿Están dando o están vendiendo? ¿Ah? Hay que preguntar Hola ¿Cómo hago para obtener merchandising? Bueno... Ya con él prometieron un sticker si jugaba algo Aquí estamos Aquí está el... 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 Bueno. Y termino de jugar Y... Llenó un formulario Y le dieron uno en el lado Y ahora vamos a volver Ah, que le den una cosita. ¿Súvenir? Sí. Sí, ¿súvenirs? Sí, ¿súvenirs? ¿Cómo? ¡Oh! Vamos a tener dos cursos porque yo jugué el juego y además completé la survey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. No hay mucha gente probando el juego. Pero es que este es un nuevo juego. Sí. O sea. Y ya fue lanzado, o sea, la gente ya lo conoce. Sí, sí, sí. Pero es un nuevo personaje. Yo quiero probar la moto. Súbete a la moto. Cosplayers. Bien, pero también. Pero aquí están regalando una cerveza inflable. ¡Oh! ¡Qué lindos! ¡Qué bellos cosplayers! No sé. ¿La cagó? ¡No! No, otro nivel. ¿O otro nivel? ¡No! 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 ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Dan una cajita como con esta figurita ¿Para hacer qué? Para jugar el juego ¿Tienes que jugar el juego y después estar en la caja? Sí Bueno, dale Qué buena ¡Ah, mira! ¡No! Grábame ¿O quieres tú hacer eso? No, tú, dale ¡Felido! ¡Felic душ novel! ¿No? No sé Viene la técnica acá en que escase Esto es como que si Cruz Blanca tuviera un stand acá en la Gamescom Es muy bizarro. ¿Por qué va a estar una aseguradora de salud dando juegos y cosas? Pero hay un botón para apretar. Sí, hay un botón para apretar. ¡No! Pero hay que hacer la fila. ¿Y qué es lo que te dan? ¿Una bolsa? ¿Un peluchito? ¡No! ¿Te dan un peluchito de ese dragón? ¿Por qué me haces esto? Maldito merchandising gratis. Nos metimos a Cruz Blanca porque dan un peluche si es que hace un buen puntaje en el tiempo que les juego este. Juegan cuatro personas, tienen que apretar un Guitar Hero y cada uno aprieta un botoncito que coincida con las pelotitas esas. Y le tienen que ganar al dragón que está allí y si lo hacen adentro de los dos pies, consiguen un peluche. Si no, una palabra en la barra. ¡No! ¡Bien! ¡Consiguieron el peluchito! ¡Qué buena onda! ¡No, les dices, tengo una ayuda! Sí, ¿me estás ahí, Toni? ¡Llévatelo tú! ¡Llévatelo! ¡Danké! ¡Ay! ¡Ahora, eso haga Felipe solito! ¡No! ¡Miren! ¡No! ¡Está chulo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Era mostré! Sí, pues no se podía, po! ¡Ya tengo el poster, sí! ¡No! ¡Un t-shirt! ¡Sí, una polera te dan! ¡Un t-shirt! ¡Y para los estos chivos! ¿Y para los estos chivos, si lo tienen inglés, lo mejor? ¿Y para nosotros? ¡No! ¡Tres, sí! ¡Cortes! ¡English! ¡English! ¿Ok, entonces, nosotros tenemos el t-shirt? ¡Sí! ¡Puedes elegir el que queráis, que queráis, que me cuídas, que me cuídas y te doy tu tamaño! ¡Ehh! ¡Ehh! modelo de la bolera, modelo de la bolera, a ver es que tengo un brazo malo qué bonita, está bonita, bonita bueno acá está, cómo no, pero será Air Console, los publisher o y también está BMW, 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 con promocionando juegos y está la ADAC, que es como el automóvil clap alemán con un juego de automóviles creo que este debe ser el juego como de automóviles, más popular, o no, no se hace nada de juegos de automóviles pero están ahí con el equipo, hay un auto muy bonito Infinity Mickey, ¿qué es esto? no sé ¿hay regalos? hay una bolsa plástica transparente por jugar a juegos de seguro y a responder una encuesta sí, es como puta yo solo quiero la bolsa y este es el último hall que estamos visitando es el hall del merchandising, en donde hay muchas tiendas con figuras de anime, de videojuegos todo lo que es relacionado a la cultura nerd, pop figuritas, yoki, ropa que también es un hall bastante grande con muchos, muchos, muchos objetos o sea, aquí es como menos mal vengo pobre menos mal ya no me queda espacio en la casa hay ilustradores también mostrando su arte aquí tú puedes comprar las ilustraciones finalmente los mismos ilustradores se ponen a casa con sus propios bus boleras, o sea va a volverse loco, la verdad borritos de One Piece y eso así que ahora nos despedimos de Gamescom con un saludo un saludo sí, ya no queda más que mostrar esto ha sido todo lo que queda en este hall son más tiendas así que un saludo para la gente de Colemono y nos vemos el próximo año en la próxima Gamescom Alemania gracias por ver suscríbanse suscríbanse, denle like comenten y háganse pay que es y compartan gracias por ver Colemono on tour